Gracias por tu sí. Gracias por quedarte en casa, por hacer estos días la vida más agradable a los tuyos, aunque a veces no tengas ganas de sonreír. Gracias por tu sí. Gracias por frenar los pensamientos negativos, por no difundir noticias sin contrastar, por no acrecentar el miedo. Gracias por tu sí. Gracias por tu paciencia, ahora que te toca más que nunca ser padre, madre, maestro, animador. Gracias por tu sí. Gracias por aceptar que no puedes salir a jugar como otras veces, que no puedes ver a tus abuelos, a tus primos, a tus amigos y compañeros de colegio. Gracias por tu sí. Gracias por seguir apostando por la educación como lo mejor que podemos dejar a los demás, por buscar herramientas y recursos para que tu alumnado siga aprendiendo. Gracias por tu sí. Gracias por salir cada mañana a trabajar para garantizar que los que estamos en casa podamos tener lo fundamental para vivir. Gracias por tu sí. Gracias por animarnos en estos días, por tu creatividad y tu generosidad, por tu buen humor y por compartirlo. Gracias por tu sí. Gracias por recordarnos cada día ante el altar del Señor, por tu oración silenciosa y escondida, por tus sacrificios y tu entrega al Señor. Gracias por tu sí. Gracias por seguir cuidando con cariño a quien ahora es más frágil y te necesita. Gracias por tu sí. Gracias por ayudar a que cumplamos con nuestro deber en estos momentos, por garantizar que el orden y la ley no se pasen por alto. Gracias por tu sí. Gracias por arriesgar tu salud para cuidar la nuestra, por vencer cada día tus miedos y ayudarnos a luchar por tu servicio y tu trabajo. Gracias por tu sí. Gracias por luchar contra tu enfermedad sin desesperar, por la lucha que estás sosteniendo en estos momentos, por no tirar la toalla. Gracias por tu sí. Gracias por tu sí. Gracias por los que están sacando lo mejor de sí mismos para que esto pase pronto. Por los que no se dejan vencer por el desánimo y por los que siguen haciendo que nos sintamos hermanos. Gracias por tu sí. Y en este día, gracias, Madre, por tu sí, que inspira muchos de los nuestros. Gracias por el sí que nos abrió las puertas de la salvación. Por el sí ante la misión de tu hijo. Por el sí de su pasión y muerte. Por el sí de su resurrección. Y por el sí de tu misión como Madre nuestra, de la iglesia y de toda la humanidad. Confiamos en tu sí. Hágase en estos momentos cruciales que estamos viviendo. Sigue siendo nuestra madre. Que nuestro sí se vea abrazado por el tuyo. A ti, Madre nuestra, Santísima Virgen María, gracias por tu sí.